Música Pa' encontrar la paz Solo cabe mejorar Pues el mundo va pa' atrás Y voy a gritar cada injusticia Que nos quieran colocar Y detaparemos la mentira Que llegan de Babila Y a expulsar toda la maldad Que pueda encontrar Y a expulsar toda la maldad Ya no cabe más Y a limpiar cada lugar Pa' encontrar la paz Solo cabe mejorar Pues el mundo va pa' atrás Ya no más bomba No más saqueo Tanta masacre por puto dinero Puño bien alto Mirando al cielo Porque esta lluvia Limpiará sus ojos Si se resisten Lanzan sus cuerpos Contraatacamos con laza y fuego No más violencia No contra el pueblo Y a expulsar toda la maldad Que pueda encontrar Y a expulsar toda la maldad Ya no cabe más Ya limpiar cada lugar Pa' encontrar la paz Pa' encontrar la paz Solo cabe mejorar Pues el mundo va pa' atrás Vamos a expulsar la paz Vamos a expulsar al cante Pa' encontrar la paz Pa' encontrar la paz Solo cabe mejorar Pues el mundo va pa' atrás Pa' encontrar la paz 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 Gracias.